Ayer se desarrolló la segunda jornada por los alegatos en lo que hace a la causa por la obra pública que se le sigue a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. La presidente no estuvo presente, aunque más no sea a través de la plataforma en Zoom, lo cual yo no sé cómo va a quedar este punto porque tengo entendido que tiene que presenciarlo, pero, salvo una cuestión de inaptitud médica, pero bueno, avancemos. Faltan siete jornadas más y por cómo pinta la cosa viene bastante, bastante dura, por lo menos para la defensa de la vicepresidente. Uno entiende que la estrategia del fiscal va a ser tirar toda la pólvora, yo diría en la octava y en la novena jornada, como para que le quede bien presente en la memoria a los tres jueces que van a tener que dar sentencia. Pero para hablar de esto vamos a hacerlo con quienes saben de esta materia, como es el reconocido penalista doctor Denis Piteff Fletcher. ¿Qué tal doctor? Ponce de León los saluda, ¿cómo va? Buen día Ponce de León, ¿cómo le va? Bien, bien, bueno, me imagino que estará siguiendo atentamente, no solo la jornada de ayer, sino desde que comenzó estos alegatos, ¿no?, por parte de dos fiscales que han dicho lo suyo hasta el momento. Me gustaría conocer su opinión, su evaluación de cómo marcha la cosa. Sí, bueno, no vi por supuesto todo el desarrollo porque para eso hay que verlo en vivo y estar todo el día pendiente y las cuestiones del trabajo de uno no lo permiten. Pero sí vi algunos tramos y después leí alguna síntesis en los periódicos. Son los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola, son dos fiscales los que están haciendo la acusación, lo cual me parece muy atinado por llegar a pasar algo a alguno de los dos. El otro queda acusando y se va a poder terminar tranquilamente con el alegato. Básicamente lo que están acusando es la formación de una asociación ilícita, es decir, una banda de delincuentes, para decirlo en criollo, comandada por Cristina Fernández de Kirchner. Y esta banda, esta asociación ilícita, lo que hizo fue instaurar en la provincia de Santa Cruz un sistema de concesión de obras públicas con licitaciones amañadas, simuladas y direccionadas para ser adjudicadas al socio de ellos, Lázaro Báez, que recordemos que hasta el año 2003, en que asume Néstor Kirchner en la presidencia, era un empleador bancario y figuraba como un monotributista, es decir, era una persona que estaba completamente ajena a las empresas de construcción y tampoco tenía un patrimonio suficiente como para armar una empresa de construcción. Así que obviamente Báez era un prestanombre, era la figurita que usaba Néstor Kirchner y Cristina Fernández para manejar el tema de la licitación. Casi el total de las obras de Santa Cruz, casi el total, le fueron adjudicadas a Lázaro Báez. Y hay un dato muy importante que se lo escuché decir al fiscal, y es que casi la mitad de las obras que le fueron adjudicadas, y fueron 51 licitaciones de obras públicas las que le adjudicaron, casi la mitad fueron abandonadas luego de ser cobradas, no solo en un 100%, sino en algunos casos con 50 o 60% más de lo que se debía pagar. Y las obras no se terminaron, algunas no llegaban ni siquiera a la mitad. Así que bueno, eso fue parte de la estafa, por supuesto que se licitaba por montos exorbitantes, y se presentaban algunas empresas de cortesía, así se llama en las licitaciones amañadas, empresas que ofrecían la salvadora por montos muy superiores todavía, y por lo tanto quedaban afuera y les ganaba siempre las aves, ya por un monto igual exorbitante. O empresas de cortesía que se presentaban con montos parecidos, pero, por ejemplo, no ofrecían las garantías que imponían los piegos, entonces quedaban descalificadas, entonces siempre ganaba necesariamente Lázaro Báez. Inclusive, cuando compitió con la empresa Gotti, que también era, terminó siendo de Lázaro Báez, una licitación la gana Gotti, y después que la gana, y que resulta adjudicado, se la cede a Báez, sin que la administración provincial y la administración nacional dijera una sola palabra, eso está absolutamente... Bien, doctor, uno entiende desde afuera, desde el desconocimiento, por eso le consulta a usted, que la figura de asociación ilícita es una figura que hay que trabajar mucho para poder probarla, ¿no? ¿Cómo ve usted, por lo menos por lo que ha aparecido hasta el momento en las dos jornadas de alegato? Bueno, por lo que veo, hasta ahora está más que probado, va a ser muy fácil de probar. Es un delito que consiste en el solo hecho de asociarse para cometer delitos en forma indeterminada. Es decir, nos asociamos entre tres o cuatro, y decimos, bueno, a partir de hoy vamos a asaltar banco. Aunque no hayamos asaltado ningún banco todavía, ya el hecho de formar la asociación es el delito. Pero acá lo que está como claro es que no solamente se formó esta asociación, sino que la asociación efectivamente comenzó a cometer estos delitos en forma indeterminada. Porque cada una de estas 51 licitaciones fue un delito, donde se obtuvieron fondos de una cantidad colosal. Inclusive, hay un dato curioso, que es que cuando gana la elección Mauricio Macri, automáticamente lo que hacen es pagarle a Lázaro Báez todas las obras que estaban en marcha y en ejecución, o abandonadas, le pagaron el 100% de lo que, entre comillas, se debía. Y resultó ser la única empresa que cuando asume Macri, el Estado Nacional no le debía nada. Es decir, se aseguraron de cobrar todo, y ahí apareció el hermoso mensaje ese al que hicieron referencia los fiscales, donde se decía que había que borrar todos los rastros. La operación limpiar todo. Limpiemos todo. Bien. Limpiemos todo. Bien. Bien. Ahora, ¿cómo puede impactar, yo no sé si en el Poder Judicial, pero sí en la opinión pública, algunas situaciones que se van dando, como por ejemplo la propia Cristina, anticipando de que la causa ya tiene veredicto, hablando del loafer, y fundamentalmente con una cámpora que amenaza de que si la tocan a Cristina se pudre todo? Bueno, esa ya es una cuestión política ajena al ámbito judicial. Yo creo, sinceramente, que los jueces la van a condenar. Porque los jueces, por más que estén, como de lo que es muy sospechado, en este caso está tan clara la condición del delito, y las cosas son tan abundantes, que es muy difícil, muy difícil para un juez no condenarla. Así que la cámpora podrá decir lo que quiera, pero Cristina finalmente va a ser condenada. Claro, después de la condena del tribunal oral, vienen los recursos a la asociación, después de la asociación vienen los recursos a la corte, y recién ahí quedaría firme la condena. Es decir, que para que la condena sea firme, y la puedan encarcelar efectivamente, van a pasar varios años. Lo cual quiere decir que esta apreciación de que se quiere proscribir a Cristina es una auténtica falacia. Es una falacia, es imposible, porque ya tiene fueros todavía. Se va a poder seguir presentando elecciones en la medida que no tenga una condena firme. Y para una condena firme, les reitero, para mí van a pasar 3 o 4 años por lo menos. Hay un dato importante, hay un dato importante que hay que marcarlo, que es la Constitución Nacional. Cuando se reformó la Constitución, en el año 1994, se agregó el artículo 36, que castigaba, digamos, los actos de los golpes de Estado, los actos contra el sistema democrático. Y es un agregado final, que acá lo voy a leer. Dice así, la Constitución dice esto, atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito donoso contra el Estado que conlleve enriquecimiento quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinan para ocupar cargos públicos. Y agregar antes este mismo artículo que sus autores serán pasibles en la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad y excluidos de los beneficios del indulto y de la comutación de penas. Y el artículo 29 es el que habla de la traición a la patria. Y todos estos delitos son los que le caben a la señora vicepresidenta de la Nación. Dos preguntas finales. La primera, ¿está obligado el reo, se lo denomina así al imputado, al enjuiciado, ¿no?, al reo, a presenciar los alegatos? No, puede pedir permiso para ausentarse. Correcto. Bien. Y por último, no menos importante... Perdón, perdón. Siempre y cuando quede presente su abogado defensor. Eso sí que no puede faltar. Bien. Y por último, ¿puede indultarse a una persona aunque ésta todavía no tenga sentencia firme sobre ella? Bueno, es un tema discutible, discutible, porque Menem efectivamente ejerció la facultad de discurso sobre personas que eran procesadas y no condenadas. Pero, pero, acá viene la reforma del año 1994, que le acabo de leer, que son estos delitos que conllevan enriquecimiento por robar dinero público, dice expresamente que quedan excluidos de los beneficios del indulto y la corrupción de penas. Es decir que la Constitución prohíbe el indulto en el caso, el indulto, la mitina en el caso de delitos que conlleven enriquecimiento contra el erario común. Pero, digamos, le grafico la hipótesis. Supuestamente para fin de año podría haber definición de este juicio en primera instancia. Supongamos que sea condenada la vicepresidente. El presidente, ya desgastado, obviamente, que le hace una mancha más al tine, ¿no? ¿Puede, sin aún haber pasado otros estamentos judiciales, incluso la sentencia firma por parte de la corte, darle el indulto a su vice? Bueno, a ver, poder hacerlo lo puede hacer, porque es dictar un decreto, es escribirlo y firmarlo, pero ese decreto sería nulo, y la nulidad la declararían los propios jueces que intervienen en la causa. ¿Por qué nulo? Por eso que le acabo de decir, porque la Constitución prohíbe los indultos en esta clase de delitos de funcionarios públicos. Bien. Estamos escuchando al doctor Denise Pitefretcher. Doctor, que siga usted muy bien, buena jornada. Gracias, hasta luego.